La fiesta de la Vendimia se celebrará el próximo 6 de septiembre a las 20.30 horas en el patio de la bodega Primitivo Collantes, evento en el que se va a desarrollar una cata de seis vinos de chiclana marinados con productos de nuestra tierra y acompañado por un espectáculo flamenco. Así lo han anunciado la delegada municipal de Fomento, Manuela Pérez, el responsable de la bodega, Primitivo Collantes, el presidente de la Unión de Viticultores de Chiclana, Manuel Manzano, la representante de la bodega, Manuel Aragón, María Luisa Villarreal, y el representante de Iberoartis, Jacob Guerrero. Serán 200 las entradas que se pondrán a la venta teniendo cada una un coste de 5 euros. Las personas interesadas en adquirirlas podrán hacerlo desde la jornada de mañana viernes en la oficina de Tematic Eventos, en la calle Fernando Magallanes número 1, oficina 15, en horario de 9 a 13 horas y de 18.30 a 20.30, pudiendo adquirir cada persona un máximo de dos entradas. Manuela Pérez ha explicado que el objetivo principal de esta iniciativa es celebrar la vendimia que se desarrolla en la ciudad en estas fechas, así como promocionar los excelentes vinos de Chiclana. Como novedad, se venderán 200 entradas por un precio de 5 euros por persona, que se pondrán a adquirir a partir de mañana viernes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y de 6 y media de la tarde a 8 y media de la tarde en las oficinas de Tematic Eventos, que están ubicadas en la calle Fernando Magallanes número 1, oficina 15. Como digo, se pondrán a la venta 200 entradas por un precio de 5 euros. Cada persona podrá adquirir un máximo de dos entradas. Se trata de un evento que, como en años anteriores, lo que pretendemos es celebrar la vendimia, que ahora en estos días ya está finalizando, hoy se tomaba Manolo la uva moscatel en el caso de la unión de viticultores, y en las anteriores bodegas ya han finalizado la vendimia. Por supuesto, promocionar nuestros excelentes vinos y apoyar al sector bodeguero. Apoyar al sector bodeguero de nuestro municipio, que están haciendo una labor muy excelente con respecto a la promoción, tanto a nivel local, nacional e internacional. Y dar esa visibilidad a nuestro municipio, porque hacen una labor importantísima dando visibilidad a Chiclana. Con sus vinos llevan el nombre de Chiclana a muchísimos lugares. Y sobre todo, desde que estamos con el destino Chiclana y el marco de Jerez, pues hacen una labor imprescindible. Agradecer enormemente la implicación de todas las bodegas en cada una de las acciones que proponemos y llevamos a cabo. Y luego colaboran sin resistir, sino al contrario, proponen nuevas ideas y nos hacen a seguir trabajando para luchar en este sector. A Ibero Artis, por ese espectáculo flamenco que cada año se supera. En este año habrá un escenario central y luego diferentes ubicaciones de la actividad del flamenco. Y por supuesto, pues a la familia de Primitivo Collantes que nuevamente nos vuelven a ceder el patio de su bodega para que este evento no solamente sea un evento de la fiesta de la vendimia, sino que se pueda ver en un enclave del vino como sigue siendo su patio. Primitivo Collantes, María Luisa Villarreal y Manuel Manzano han agradecido la apuesta y el apoyo del Ayuntamiento en la promoción de los vinos de Chiclana, destacando la labor de Ibero Artis por reinventarse cada año haciendo que el espectáculo sea muy bonito, en una fiesta en la que el arte se sube al escenario con el flamenco y con el vino, que también es un arte. Pero si es cierto que nada, un agradecimiento mayúsculo al Ayuntamiento de Chiclana por volver otra vez a la carga con esta apuesta, que la verdad que años anteriores ha sido un éxito. Agradecerle también a Ibero Artis, que siempre cada año se reinventa. Parece que cada año pensamos que no va a ser mejorable y todos los años sigue siendo mejorable. Así que enhorabuena porque eso lleva un trabajazo por detrás increíble. Así que enhorabuena. Gracias también a mis compañeros de profesión por sumar a que este tipo de actividades tenga todavía más impacto y más cercanía en la localidad. Y nada, mucho más. Yo creo que este espectáculo va a ser muy bonito. El enclave es precioso, muy, muy céntrico, muy, muy, muy chiclanero. Entonces yo creo que tiene todas las ingredientes para que sea un éxito. Y creo que al fin y al cabo el arte es realmente lo que se va a subir al escenario por parte de ellos como espectáculo y por parte de los vinos de Chiclana, que también es un arte poder hacer vinos. Así que nada, creo que va a ser un éxito oportuno. El vino es cultura, el flamenco es cultura, que mejor que unirlos. Chiclana ha tenido un pasado vinícola maravilloso que no debemos olvidar y que esto hace que lo recordemos con tanto cariño. Que quedamos tres bodegas, pero estamos ahí, tres lagares abiertos. Que no se nos olvide que Chiclana sigue adelante a pesar de los pesares. Y muy contenta de representar a la bodega Manuel Aragón y esperamos que sea un éxito como ha sido estos años pasados. De lo que se está haciendo en estas catas que se está dando, promocionar los vinos de Chiclana es lo más interesante y lo más importante para nosotros las bodegas. Esto no cabe ni la menor duda, vamos, no lo podemos dudar. Por lo demás, pues bueno, que pasemos una buena fiesta, porque como he dicho antes, ya lo han dicho todos mis compañeros, voy a decir poco más. Jacob Guerrero ha explicado que su trabajo será personificar cada vino. A través de la música flamenca escenificarán cada vino, destacando con todos los matices del flamenco, los matices de cada vino. Un evento de tantísima belleza y en el que se puede degustar el vino de Chiclana de la Frontera. Se puede degustar el vino de Chiclana de la Frontera, que realmente son unos vinos espectaculares. Primitivo comentaba nuestro arte, pues yo por supuesto tengo que destacar también y comentar el arte de la crianza del vino. Y aquí en Chiclana la verdad que el arte de la crianza del vino es una maravilla. Por nuestra parte, a Iberoarte y Flamenco nos toca personificar cada vino. Mediante nuestro baile, a través de la música flamenca y el baile flamenco, vamos a ir escenificando cada vino y vamos a ir destacando con todos los matices del flamenco, los matices del vino, ya sean más dulces, más ácidos, menos ácidos, más suaves, pues todos los matices los iremos destacando y personificaremos cada vino. Qué decir, que gracias por contar con nosotros, porque para nosotros es un placer el desarrollar este tipo de espectáculos, el cooperar con las bodegas de Chiclana, con el Ayuntamiento de Chiclana, para nosotros es un orgullo y un verdadero placer, me reitero, con la palabra placer. Gracias. Gracias. Gracias.